Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ahora ex director técnico de la escudería Mercedes, James Allison porque James Allison ha explicado su salida del liderazgo de la escudería Mercedes en GF1 y bueno, como sabemos llegó procedente de escudería Ferrari y lideró también una etapa triunfal dentro de la escudería alemana de la estrella y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, dar un paso al lado antes de ser una lacra para el equipo así razonó el ingeniero inglés James Allison, quien es el llamado gurú de Mercedes dentro de la era híbrida en la Fórmula 1 su marcha de su cargo que desempeñó durante los años recientes como sabemos este ingeniero británico al que se le atribuye en gran parte los éxitos que el equipo dominante durante toda la actual era híbrida renuncie a su actual posición a favor de Mike Elliot precisamente mucho se podría hablar de por qué una persona deja su puesto trabajo cuando está en la cima de este mismo pero ha sido el mismísimo James quien dijo que mejor ahora que antes que empiece a decaer bueno, y estas fueron sus palabras al respecto quería ser fiel al equipo comprometiéndome a ser director técnico mientras pudiera ganarme la sal pero no más tiempo y saber cuándo era el momento adecuado para dar un paso al lado prefería hacerlo mientras aún fuese útil que convertirme en una lacra bueno, bueno, como sabemos el propio Allison insistió en que su traspaso de poderes se realizó de una manera que no sea nada traumática para la escudería Mercedes-Benz de la que se asegura que no va a sentir su marcha a corto plazo bueno, la marcha de una persona como el mismísimo Allison es siempre un problema no solo porque deja de aportar al equipo alemán sino que por los conocimientos que se puede llevar a la competencia por eso el actual director responsable del equipo de la estrella o sea, Toto Wolf se puso a trabajar desde el minuto uno para que James permaneciera ligado a la escudería de la estrella para ello se creó un puesto expresamente para él con cargo de director técnico con vistas puestas en proyectos a largo plazo algo que por muy bien que se fuera a vender no deja de tener el aspecto de un suelto por no ir a un equipo rival bueno, Allison está tremendamente valorado dentro de la Fórmula 1 donde su trayectoria deportiva no estuvo exenta de grandes contratiempos apenas comenzada la temporada número 2 la temporada año 2016 Allison tuvo que convivir con el repentino fallecimiento de su esposa y unos meses turbulentos que terminaron con la marcha de este ingeniero inglés de escudería Ferrari equipo al que llegó unas 3 temporadas antes mucho se comentó en aquellos momentos explicando en el equipo misilado Maranelo poco menos que Allison se retiraba para el cárcel a sus hijos algo que quedó en agua de borrajas cuando el pertinente Garderin Leave no, Garderin Leave Allison se une a la escudería Mercedes en la escudería alemana gozaron de un gran reconocimiento sin embargo las relaciones comenzaron a enfriarse en la temporada 2019 o sea hace dos años tal y como dejó de elizar el mimísimo Toto Wolf en algunas declaraciones suyas debido al gran conocimiento de Ferrari lo que luego fue un motor ilegalizado se sometió a una gran presión a los empleados de la escudería de la estrella que si bien significó un nuevo triunfo de la casa automotriz alemana conllevó un gran desgaste y algunas salidas no previstas siendo la de James Allison consecuencia directa a este periodo que llevó al ingeniero británico a renunciar a cualquier puesto que le requiriera un viaje o estar al día y bueno con esto me despido adiós, que me fuera, chao